¡Hola! Vamos a comenzar apartando el ratón de la pantalla. ¡Ey Saturni! Deceptive de cosas raras en Londres. Vamos... Vale, espérate, vamos a recordar qué demonios pasó la última semana. Llamamos a juicio al huevos benedictinos este. Es básicamente todo lo que pasó. Pero más largo. Eso es todo, vamos. ¡Ah, sí! Gina, una pregunta tonta. ¿Por qué mierdas no me contaste absolutamente nada sobre nada? Porque... Supuestamente has sido testigo de muchas cosas. ¿Y no me contaste nada? Eso no vale. ¡Ah, Gina! ¿Cómo... Te va, cómo estás aguantando. Empiezo a... Recibir muy calurosamente sus frecuentes... Cold shoulder es como darme de lado, recibirme así de mala manera. Pero bueno... Si es... Porque supuestamente decimos que Gina es la que cerró la puerta. Si cerró la puerta tenía que estar consciente. Entonces, ¿cuándo perdió la consciencia? ¿Y por qué cogió la pistola para defenderse? Pero... ¿Por qué estaba inconsciente después? ¿Por el shock? ¡Ginny! ¿Estás bien? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no dijiste nada ayer? ¿De qué sirve? ¿De que te declaremos inocente en el juicio? ¿Para empezar? ¿Por qué estáis... Eh... Molestándoos tanto en luchar tan duro para alguien como yo. Porque nos vas a pagar por este caso, ¿verdad? ¿Qué? Literalmente no hemos tenido un caso en meses. Eh... Bueno, ya lo visteis. La imagen. ¿Qué imagen? Ah, ¿te refieres a esto? La fotografía que... Tomó... El... Grabador de manos en la masa... La... La... La cámara fotográfica. De seguridad. Bueno, no pensaba que fuera a capturar una escena así, eso está claro. No vale de nada. Cualquiera que vea eso... Pensará que yo lo hice, ¿verdad? ¿Tú no has estado siguiendo el juicio? ¿Cuatro del jurado hemos convencido de que no? Claro que no sé cómo te puedes fiar mucho del jurado este. Estoy seguro que el asesino está entre los miembros del jurado, pero no porque es el ministro. Pero bueno, da igual. Si podemos acusarles también lo haremos. Bueno... No pretenderé que no fue un poco... Un shock. Cuando la fiscalía lo presentó a la corte, que... De nuevo... En los seis atorni... Del futuro. Vamos, de la época... Actual. Ya son de hace unos años, pero bueno. La fiscalía también presenta aquí pruebas cuando le sale de los huevos. En los juicios de verdad no tienen que estar las cosas presentadas de antemano. Seguro que tendréis dudas sobre mí ahora, ¿no? No podéis seguir pensando que soy inocente si me hubieras dicho las cosas que me tenías que haber dicho. Pensaríamos... O sea, sé que eres inocente, ya digo. Porque no eres ministra, que si no ya veremos. Por supuesto que puedo. Si estuvieras en un puesto a lo mejor más alto de la sociedad, a lo mejor tendría más en contra tuyo. Estos juicios son una tapadera para intentar... Derribar al capitalismo. ¿Por qué no nos hablas? ¿Por qué no nos hablaste? Dinos lo que ocurrió de verdad esa noche. ¿Eh? ¿Te sorprende mucho? Somos tus abog... Bueno, soy tu abog... Bueno, ¿soy tu estudiante de abogado más una chiquilla random de 10 años? Cuéntanoslo todo. Pero, por cierto, no sé cuántas partes pueden quedar de este juicio. Pensemos en las cosas que faltan por descubrir, ¿vale? En esta parte del juicio vamos a acusar a los huevos benedictinos, casi seguro. De eso va a tratar esta parte del juicio, no creo que dure más. Pero luego tenemos todavía... Aunque a lo mejor empieza a tocarse el tema en esta parte... De... Corrupción política y movidas con Japón. Pero luego tenemos que resolver... El asesinato del padre de Iris... Lo que ocurra con Japón. Y hacer posible acusar al ministro. Son muchas cosas. Y a lo mejor ver también... Qué es lo que ocurre con el fiscal. Porque está claro que se muera la gente en sus juicios no es normal. Y el ruso también, que está por aquí. Pero a lo mejor lo que con el ruso no dicen nada. No hacen nada. Son muchas cosas. No puede ser. No se dejarán... Hay un segundo juego. No se dejarán ninguna trama abierta para el segundo juego, ¿verdad? Oh, Dios mío. Espero que no. Runo... Runo... Eh... Eh... Inteligentemente consiguió... Descubrir nueva... Mucha nueva información, pero aún así... Nos gustaría oírlo por tu... De tu boca. Por tu parte. Está bien. Fue después de que cenáramos en tu... Casa... ¿Verdad, Iris? Entonces todos... Tuvimos una charla en tu oficina, ¿verdad? Sí, lo recuerdo. Es casi como si fuera ayer. O antes de ayer. Después de eso no podía dormirme. Así que... Me escapé y fui... Me fui a la calle... ¿Al dos por uno? Al sitio del Windy Bank. Tenía que saberlo. Como que el dos por uno. Si... Si la historia de Iris estaba ahí o no. El... Perrete de los Baskerville. Este juego utiliza muchas expresiones anticuadas. Es que Dios... Es... Se vuelve complicado. Pero bueno... Por eso no supongo... Es una cosa... ¿Ha llegado algún Ace Attorney traducido al español? ¿O solamente han sido parches por fans? ¿Ha salido algún juego oficial traducido de estos? Los originales en la DS sí que estaban traducidos. Ah, vale. Porque yo creo que a lo mejor aquí en España... A lo mejor... Yo pensaba que a lo mejor... ¿El Apollo Justice salió? Los cuatro primeros y el crossover con Layton salieron traducidos. Ok. Entonces sí que han salido unos cuantos traducidos. Vale. Digo... A lo mejor es que yo pensaba, ¿sabes? Que habían salido más juegos traducidos. No sé. Han salido unos cuantos traducidos. Pero pensaba que a lo mejor lo estaban todos. Viendo que este no lo está... Entonces no sé cuáles no habrán salido traducidos. Porque yo sé que vamos... Ace Attorney tiene así como más fama en otros lados. Yo es que no me acuerdo. Yo jugué a los tres primeros... Y no me acuerdo si estaban en español o en inglés. La verdad. No te lo sé decir. No me acuerdo. Los jugué en la DS, me parece. Los Edge Wars no han llegado a salir ni en inglés. O sea, solamente están en japonés, que yo sepa. Pero estos... Estaban... El primero en inglés, creo. En 3DS. Y el segundo no llegó a salir. Pero ahora como los han sacado en PC, han sacado los dos juntos. Por eso a lo mejor hay esperanza de que salga el Edge Wars eventualmente en PC. Y lo traduzcan. Pero claro, si lo traducen solo en inglés es un poco... Es un poco flojera, ¿sabes? Porque... No es una traducción fácil de hacer al vuelo. Para nada. Y yo creo que es que a lo mejor aquí es que no triunfó mucho y Saturni... Sé que en América y todo eso... Sé que tiene más fama. No es que sea... O sea, es una serie medianamente... No es que sea lo más popular, pero... Yo creo que es que a lo mejor aquí en España no tuvo mucho tirón. No sé... Sí, es un público muy de nicho. Pero el juego en América también es que es bastante de nicho. Pero no sé, a la gente que le gusta le suele gustar mucho, mucho. Ahora ya no sé en contexto de qué estábamos hablando, perdón. Ah, tenía que saberlo. No sé... De qué va, ni nada. Pero si me preguntas, ¿hay algo... Con ese Solms que no me gusta? ¿Algo? Algo en eso que Solms no le gusta. Algo que no quiere que la gente lea. Laiton venció muy bien porque España invirtió en el public. Yo... Si te digo la verdad, no sé por qué jugué a los tres primeros a Saturni. ¿Alguien me hablaría de ellos o algo así? ¿Por qué no? O a lo mejor en esa época... ¿En alguna revista que todavía existían y eso? ¿Lo vería? No sé... Porque los jugué originalmente. A lo mejor me los recomendó alguien. ¿O por internet vi algo? Ni idea. Es una de esas cosas que no sé. Eh... Así que por eso le mintió a Iris sobre guardarlo en el Windy Bank para salvaguardarlo, vamos, por seguridad. Finis Raid no tuvo publicidad en España. Yo creo que a lo mejor Finis Raid... Yo pensaba que sí, no lo sé. Que tenía más fama porque yo sí que lo jugué. Entonces, no sé, suponía que a lo mejor la gente de mi generación sé que lo había jugado más gente en España. Pero puede ser que no. Por lo menos eso es lo que pensé en ese momento. Y yo creo que a lo mejor aquí en España la gente jugó a más... La gente a lo mejor jugó a más a Lighton y yo a Lighton no jugué nada. Y el Ghost Trick lo conocí bastante después. El Ghost Trick no sabía que salió hasta mucho. Es cuando lo sacaron... Lo conocí mucho después, vamos. Porque oí hablar de ello... No sé si sacaron una versión en móvil. Y entonces es como esto, pinta interesante y entonces lo jugué. Da igual, pero vamos. Mucho después lo descubrí. Así que entraste en el Windy Bank. Tenía que saber... Si estaba ahí o no. El primer Disatorney salió para Game Boy. No. No, no, no. Esa Torney salió para la... DS solamente, ¿no? Para la primera DS, pero no para Game Boy Advance. Creo. No lo sé. Deberíamos leer la cosa de leer. Quiero decir, no tenía ni idea... De lo que iba a pasar, ¿verdad? Rompí la cerradura o abrí la cerradura y me colé dentro. Estaba... Dark as you like... Tan oscuro como quieras. Estaba muy oscuro. Estaba tan oscuro como... Como nada. Ahí dentro. La trilogía original de la Game Boy Advance. ¿Me tomas el pelo? Yo lo jugué en DS, seguro. Pensaba que eran DDS. Así que... Encendí la lámpara del mostrador y entonces es cuando... ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Ah! Casi me muero. Lo próximo que... Que supe... Que cogí la pistola del mostrador y la estaba... Meneando por el aire como... No sé qué. Ah, tú eres la chica que estaba aquí esta... Tarde. No... Pensaba que las ladronas... Las carteristas... Fueran... Robaran también... A mano armada. El... El... El mantel escrito. No aprenderás a decirlo bien en tu vida. ¿Lo tienes aquí? Solms, te dejó una... Un montón de papeles contigo. Una historia. Disculpa. El perro de... No sé qué o no sé cuánto. Si está aquí, lo quiero ver. Lo siento, joven. Pero... Preferiría morir que... Librarme de un artículo... O... Deshacerme de un artículo... Que pertenezca a uno de mis clientes. No lo quiero. ¿Qué haría con él? Solamente... Quiero ver si está aquí. Eso es todo. Oh, quieres verlo, ¿verdad? Quiero saber si Solms realmente lo puso aquí de empeño o no. Por favor, solamente déjame verlo y me iré. ¿Ser lo que los sabuesos de Baskerville no era el sabueso de los Baskerville? No me acuerdo. Oh, muy bien, entonces. ¿Eso se puede hacer? Pero por favor, deja de menear mi pistola, ¿vale? Entonces el viejo abrió la puerta del almacén y ambos entramos dentro. Y sí que estaba ahí el mantel escrito, por Dios. Solms no estaba mintiendo después de todo, aunque a lo mejor no es el auténtico. ¿Hiciste todo eso solamente para comprobarlo por mí, Ginny? De todas formas... Hubo un poco de, digamos, jaleo en la parte principal de la tienda. Aparecieron los hermanos Skulkin en la escena, sí. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Alguien está colándose? ¿Alguien está irrumpiendo? ¿Entrando? Vaya, había una convención de ladrones aquí hoy y no lo sabía. Creo que se me olvidó cerrar la puerta detrás mío, lo siento. Será mejor que vaya y me encargue de esto. ¿Podría recuperar mi pistola? Oh, bueno, saldré contigo y... Ah, no seas tonta, chiquilla. Tú tienes que quedarte aquí. No abandones esta habitación bajo ninguna circunstancia. Y con eso, cogió... Me quitó la pistola de las manos y... Salió andando a la parte de la tienda, vamos, de nuevo. Yo me quedé atrás en la trastienda, en el almacén, como dijo, afinando mis oídos en la oscuridad para escuchar lo que estaba ocurriendo. Parecía que se metieron en una pequeña pelea, así que... Empecé a pensar que debería ayudar, ¿sabes? Así que cuando estaba a punto de salir a la tienda yo misma es cuando... ¡Balamo! Cataplum, flum, 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 flum... Oí un par de disparos. Dos, creo, casi al mismo tiempo, vale. Culpable disparando a... Windyvan, Windyvan disparando a... El tipo de los huevos. Y entonces ahí estaba, justo en mis pies... De cabeza, con la cara mirando al suelo. Yo estaba justo al lado de la puerta del almacén, así que la cerré... La... Cerré con llave... Tan rápido como pude. ¿Porque pensaste que quien disparó a Mr. Windyvan podría venir a por ti? Sí, así que fui a coger la pistola del tipo, del viejo. Supuse que por lo menos podría resistirme. Pero cuando... Le eché un... Cuando le miré detenidamente lo supe... Windyvan era un fiambre. Me sentí rara en la cabeza de repente, como... Como... Ida, como... Mareadas, sí. Y después de eso no me acuerdo de nada. Vale, dos posibilidades. Ahí tiene que ser cuando te desmayaste, Gina. Simplemente se desmayó de la impresión. No ha visto nunca un cadáver. O... Windyvan... Con la excusa esta de... Ir a enseñarle el... El pergamino, el manuscrito. ¿Le hizo algo? O a lo mejor al abrir... Yo que sé, si tocaron el manuscrito a lo mejor tenía algo. ¿Algún compuesto químico? ¿Alguna mierda? Yo que sé, que le ha puesto Sherlock Holmes porque es muy listo. O Sherlock Holmes. ¿Para tocar los huevos que no se los roben? Yo que sé. Puede que haya sido simplemente la impresión, pero qué inconveniente. Si no hubiera hecho lo que hice... El viejo podría estar vivo todavía. No lo creo. Había bañado las páginas en LSD. Puede ser. No lo descartéis, ¿eh? El viejo podría estar vivo todavía. Lo dudo muchísimo. Esto era un ataque planificado. Y no era por el manuscrito, era por la caja de música de las narices. Que aún no hemos encontrado, pero sabemos dónde está. Espero que la presente la fiscalía, porque si no estamos jodidos. ¿Le contaste a la policía todo lo que nos has contado? Claro que no. Ah, por supuesto que lo hice. A ellos sí, pero a mí no. Pero no se creyeron ni una palabra, ¿verdad? Todo lo que decían es que si seguía contando mentiras, lo pondría todo peor para mí. Estará bien, Gini, no te preocupes. Solamente aguanta un poco más. Runo está a punto de... Moler al auténtico culpable. ¿El tipo que estaba ahí por la tarde? ¿Ese huevos benedictinos? Que sí, que sí. No me creo que sea su nombre, pero a lo mejor lo es. Podría serlo. Va mucho de blanco y el pelo es amarillo. Es la yema. Aún recuerdo cómo me miraba. Como si no fuera nada. Estaba ahí esa noche. ¿Eso se lo has contado a alguien? Todavía conocemos su auténtico nombre. Pero... Estoy convencido de que está involucrado de alguna manera. De todas formas, gracias por contarnos lo que ocurrió. Gina, aprecio tu sinceridad. ¿Tú qué? Ya sabemos que es... Ah, creo que dijeron su nombre, la del telégrafo. Su nombre auténtico, ¿verdad? No me acuerdo qué nombre dijo. Da igual, el tipo de los huevos. ¿Puedes dejarlo todo en las capas de manos de Runo ahora, Gini? No, cuéntame más cosas. Si sabes algo más, no te lo calles, por favor. Mister Narrao Do. Casi. ¿Sí? ¿Cómo es que confías en mí? No lo entiendo. Gajes del oficio. Quiero decir, ¿se te ha olvidado lo que ocurrió aquí antes? Venga, solamente han pasado dos meses, ya lo sé. Había olvidado el tema. Tenemos que resolver todavía el caso de... de Maguilded. De Maguilded. Sigo pensando que es inocente. Moriré antes de aceptar que es culpable. Esta es... Esta es la línea que no voy a cruzar. Esta es la colina en la que he decidido morir. Maguilded es inocente y una buenísima persona. El culpable es el ministro. Yo y Maguilded os hemos contado un montón de mentiras. ¿Y tú? Exoner... ¿Personeraste con ellas? Aunque era un asesino. No lo era. Primero. Tú no fuiste realmente testigo de asesinato. Segundo. Las manchas de sangre coinciden perfectamente con ayudar al cadáver. A incorporarlo en la silla. Y... Tercero. Calla. No, ¿cómo podría olvidarlo? Pero sí. Si me está recordando esto es que en esta parte del juicio se va a hablar de ello. O en la siguiente. ¡Oh! Hice lo que pensaba que era lo mejor en ese momento. Pero... El dolor de ese error de juicio no... Se vuelve más fácil de soportar. Aún así. No se te olvide que hiciste también una promesa. Te dije que estaría de tu parte hasta el final sin importar el qué. Pero ¿y qué? Si estoy mintiendo. ¿Podrías estar trabajando para hacer que otros asesinos se libren por lo que tú sabes? Sí, por lo que sabes. Estuve una vez en tu posición, Gina. Fui... Fui el acusado de un juicio. Por favor, seguir hablando de casos pasados. A ver cómo pensáis relacionarlos con este. ¿Lo estuviste? Antes de que saliera de Japón me acusaron de asesinato. Es algo normal. Por lo menos en tu familia. Y aunque parezca estar en las circunstancias del crimen... Eran bastante... Eh... Comprometedoras. Estoy seguro de que nadie me creería... Que nadie creería que no era yo quien lo había hecho. A Finis le acusan tres veces y a su ayudante también un par. Por lo menos. Por uno. Pero había una persona... Que... Se puso de mi lado, que... Que creía en mí o que me defendió. Y que estaba preparado para defenderme. Vaya mínimo una vez por juego. Y la secuestran también. Es muy divertido todo. El... Peor... La peor ocupación es abogado, macho. Te pasa todo a ti. Mi mejor amigo. El... Como se llame, que ya no me acuerdo. Yonosuke, nadie cree... Más en ti que yo. Déjame esto a mí. Todo lo que tienes que hacer es poner tu fe en mí. Yo haré el resto. En ese juicio no hiciste nada, cabrón. Bueno, hiciste un poquito. He estado tan contento que lloré. Pero incluso entonces... En alguna parte de dentro mío no podía evitar pensar... Seguro que realmente no me cree. No del todo. Kazuma, Shogi... ¿Qué más da? Está muerto. Pero estaba equivocado. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Aprendí a apuntar. Y le robé... Le robé la cinta a este y la katana. En cuanto comenzó el juicio era obvio. Que tenía... Una fe absoluta e inquebrantable en mí. Y a cambio yo desarrollé una... Fe inquebrantable y absoluta en él. ¿Y entonces le mataron? Desde entonces... Llegué a darme cuenta de que... Si quieres que alguien cree en ti, tienes que creer primero en la otra persona. ¿Qué estás diciendo? Te prometo, Gina, que no importa lo que ocurra, seguiré creyendo en ti. Así que no tienes que preocuparte, no te defraudaré. Aunque soy una... Carterista y una... Mentirosa. No eres como Maguilded. Eres más alta que él, ya, para empezar. Eso lo sé. ¿Eh? Tienes razón. Eres nuestra amiga, Ginny. Eiris. Te conocemos mejor de lo que piensas. Has interactuado con ella dos veces. Y hemos llegado a la conclusión de que eres alguien en quien podemos confiar. Sí. Eso es todo de lo que realmente necesitamos saber. Exactamente. Ahora, ¿me vas a contar algo más útil o vamos a juicio ya? Eh, mister narrao... Yo, eh... Acusada de General Estrada y su representante legal. Gracias. Los procedimientos están a punto de resumirse, por favor. Volver a la corte de inmediato. Eh, sí, por supuesto, gracias. Sigo pensando que teníamos que haber aceptado, es verdad, el dinero de Maguilded. Aunque el tipo esté... Cadáver licioso... Por lo menos en su dinero no había hecho nada malo. Y el tipo, a lo mejor, puede o puede que no fuera culpable, aunque sigo pensando que no. El trabajo estaba hecho, teníamos que haber cobrado por trabajo realizado. Lo malo es que, claro, ahora que está muerto, ¿a quién demandamos para que nos pague lo que nos debe? ¿Su familia? ¿Tenía herederos? He sido tanto un acusado como un abogado defensor. Así que sabía muy bien lo difícil que era poner toda tu fe en otra persona. Y también sabía que Maguilded era inocente. Lo difícil que era soportar el peso de que alguien ponga toda tu fe en ti. Esto es por fin, el último capítulo de la batalla final. No lo digas tan convencido. Quedan muchas cosas que resolver. Deseame suerte, Susato-san. Espero que me estés... Y espero que tú también me estés... Vigilando o estés... Velando por mí, compañero... Que está muerto. Seguro que se acaba, adiós. Tengo miedo de cuánto puede quedar. 1 y 41 de la mañana. ¿No hacemos pausa para comer? Estamos en Inglaterra. A lo mejor han comido ya. Pero bueno, da igual. Por lo presente, llamo a la corte para continuar el juicio de Miss Gina Lestrade. Lord Von Thich, ¿habéis conseguido traer al testigo? Sí, por lo menos tenemos que terminar el juicio antes de la hora del té. La citación fue entregada a la estación de comunicaciones donde trabaja el hombre de inmediato, mi Lord. Sin embargo, la fuerte lluvia ha retrasado la llegada del carruaje, parece. Préndele fuego al carruaje, a lo mejor va más rápido. Que no sería la primera vez. Fuerte lluvia, Susato va a volver casi seguro, vamos. Oh, ya veo. Entonces, desviemos nuestra atención al inspector. Precious, creo que han utilizado ese... Término antes. Y lo he olvidado por completo. Eh... Declaración del caso no es. Que es precis, mirármelo un momento. Será un resumen. Resumen del caso. Eh... Del... Del caso del inspector Gregson. Que escuch... Que escuchó la corte esta mañana. La... Omisión de la tercera bala en tu... En tu... En tu... En tu declaración, vamos. Es una... Es un tropiezo grave, inspector. Si, pues, solo puedo disculparme, milord. Y aunque... El análisis químico de la defensa de la sangre de la escena... Es un argumento convincente. No puedo permitir que esos métodos... No demostrados... Se utilicen como pruebas en mi corte. Es un grave error. Meterse con Harley conmigo. Un grandísimo error. Milord. Ah, ha llegado el testigo. El testigo para que acaba de llegar al... Al edificio. Eh... Gracias, oficial. Eh... Vamos a ver el camino al estrado sin... Sin pausa. Vale, entonces... Esta parte no es nada. Mister Huevos... Benedictinos. No esperaba... Cruzarme con él otra vez tan pronto. Y definitivamente no así. Si yo esperaba encontrarme con él tan pronto. Lo raro es que en el tercer caso... El tipo aleatorio que nos encontramos por la calle... No hubiera sido tampoco... Parte de ese caso. Eso me hacía dudar. Pero pensaba que este sí lo iba a ser. Gracias por cumplir... Con la citación de la corte... Con tan poco... Con tan poca antelación, señor. Tu caballero. Pero por supuesto, Milord. Como un miembro... Eh... De la ciudadanía de Londres... Es un placer... Eh... Ayudar. Ahora, por favor... Eh... Díganos su ocupación... Su nombre y ocupación para el registro. Ashley Graydon. Oficial de comunicaciones. Te voy a seguir llamando huevos benedictinos... Si no te importa, ¿vale? Mr. Graydon y yo trabajamos en la central... En la comunic... En la estación de comunicaciones central de Londres. Ahora, tal vez a alguien le gustaría explicarme de qué va todo esto. Te... Te hicieron un resumen, ¿no? Te hicieron saber la situación... Con el oficial de la corte de camino aquí, supongo. Te pusieron al día. Eh, sí. Algo que ver con un asesinato que tuvo lugar... En el... En una tienda de empeños en Baker Street. Y alguna tontería sobre que yo hubiera estado esa noche en cuestión... No vemos ninguna herida evidente por ahora. Esa es la acusación, sí. No tendrás... No tendrás... No, no, no puedo... Digo, no tendrás alguna prótesis... Y por lo tanto... No sangras... Pero claro, sabemos que sangró. Nada. Si te disparan en cierta parte. Esto... Se pasa de castaño oscuro, ¿sabes? Muy bien, sin más dilación... La corte oirá su testimonio ahora, Mr. Greydon. Raro que se llame Mr. Greydon. Responderá la acusación hecha... Contra usted bajo juramento. No me bailes. Encantado, Milor. Encantado. Encantadote. La acusación. Naturalmente... Tengo la ocasión de utilizar los servicios de la... De la tienda de empeños de vez en cuando. Pero... Seriamente está sugiriendo... Que... Ah, que estaba... No me sale la palabra. Confabulando. Que estaba confabulando con estos... Matones para... Para irrumpir en este sitio en la noche del asesinato. Precisamente sí. No tengo ninguna intención de admitir una acusación tan... Exagerada o fuera de lugar. Aunque... Aunque... Aunque haya ciertos... Ciertas partes, ciertas personas... Aquí presentes que declaran que mi sangre se encontró en la escena. Una... Una... Un... Brebaje casero... De un detective de tres al cuarto... No puede... Ser tomada como serias pruebas. Así que... Niega la acusación completamente, ¿verdad? ¿Cómo te ponemos en la escena del crimen si no podemos utilizar el color? Debo decir... Que estoy... Fuera de mí... Estoy... Escandalizado... Que la... Corte más alta de la... Del país... Se vea... Influenciada por un... Juguete de un... Supuesto detective... De un detective autoproclamado. Fue el deseo del jurado y nuestra... Nuestro gran... Sistema de justicia británico demanda... Que la voluntad del jurado sea... Ejecutada sea... Ejecutada sea... Cumplida. ¿Verdad? ¿Verdad? Si... Entonces... Parece que tenemos... La poca fortuna... De que se haya juntado... una serie de jurados incompetente hoy. ¡Por Dios! Aún trabaja contigo, oye. ¿Cuánto tiempo se supone que voy a estar aquí detenido? ¡Sí! Siguiendo el interrogatorio de la defensa su... involucración en este caso su participación en este caso no se puede establecer ¿Podrá irse de inmediato? Bien, entonces... debería poder irme para el té de la tarde una pequeña consolación, por lo menos eso esperamos todos, pero lo dudo mucho No, tengamos aquí a Mr. Graydon más tiempo de necesario abogado, proceda con su interrogatorio Entonces nos volvemos a encontrar Mr. Huevos beneditinos Pienso seguir llamándote así ¿O es Mr. Graydon? No es importante, es el tipo de los huevos Me disculpa ¿Y tú eres? Río, no soy quien no lo jodó Abogado defensor Bueno, técnicamente Nos hemos visto antes Si tú lo dices es Ashley Graydon Encantado Entonces Ah Confío Casi te prefiero con el sombrero ¿Qué clase de peinao es ese? Confío en que podamos concluir esto rápidamente Eh Pero No Voy a aguantar tu estrafalario sombrero mientras lo hacemos Vamos a ver si podemos cocerle los huevos Al tipo este Un rato Eh He recuperado mis puntos Menos mal Dios La parte esa fue Dolorosa Lo de Ah, hay que presentar esto aquí No Hay que presentar esto otro ¿Qué? Eh En esta otra declaración ¿Cómo? Bah Naturalmente De vez en cuando Utilizo la cosa De utilizar De Taka Y Darle cosas Al usurero Este Sí Incluso nos conocimos En la misma Tienda de empeños Donde El crimen Tuvo lugar En la tarde Del día En cuestión Aunque Por supuesto Te presentaste Con un nombre Distinto En ese momento Como si Pretendieras Hacer algo Malo Fue Mister Eger Benedict O Huevos Benedictinos Eh El testigo Está aquí Para Testificar Sobre los eventos Que tuvieron lugar Esa noche Ya Bueno Pero déjalo Espera Es Una buena historia Necesita una introducción Un cuerpo Y un desenlace ¿Vale? Déjame hacer mis cosas No tienes ninguna obligación De responder A preguntas Que no están relacionadas No puedes decirlo En serio Gracias Porque cientemente No me siento inclinado A responder Una pregunta Tan inapropiada Así que va a ser Evasivo Eh En un esfuerzo De no Darme nada De no Sí Dejarme nada Por donde seguir Esto podría ser Difícil Complicado Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Ok ¿Por qué se está sugiriendo Que estaba yo Metido con los tipos Estos Para hacer cosas malillas? Puede ¿Ha visto alguna vez A estos dos hombres antes? ¿A este par? No No me asocio Con criminales ¿Cómo sabes Que son criminales? Bueno Pues parecen Los hermanos Dalton De descuento Pero por lo demás Dice un hombre Que se introdujo A sí mismo Como Eger Benedict Huevos Benedictinos Me gustaría saber A quién tengo Que agradecerle Esto ¿Quién hizo Esta? Estoy pensando ¿Cómo decir Outlandis En español? Solamente se me están Ocurriendo Sinónimos en inglés Me cago en mi vida Eh ¿Quién Hizo esta Ridícula acosación Contra mí? Sería como Extravagante Estaba pensando Exagerada Pero exagerada No es correcto El joven Abogado Aquí De negro Esto es una farsa ¿De quién Fue la idea Permitir Que un extranjero Trabajara En una Trabajara En una corte Británica? Ya empezamos Con el temita Bueno No hace falta Decir Luego se alían Con gente Que no se tienen Que aliar Porque le dais Mucho al boquino Seguro que este Fue el origen No tengo intención De admitir Las cosas Estas Ay por Dios ¿Me dan ganas De bostezar Cuando me pongo A ponerle voces A la gente? No sé por qué ¿Dónde estaba? ¿Dónde estabas En la estación ¿Dónde estabas Alrededor de la una De la mañana De la noche En cuestión Señor? Eso es Pasada la hora A la que suelo Retirarme Ciertamente Ciertamente O ciertamente No estaba En compañía De estos Malandrines ¿Eres capaz De demostrar eso? No Depende de él Demostrarlo Me temo En este caso Justificada Escucha Cuidadosamente Mi ilustre Amigo nipón Porque parece Que estás Bajo Una Grave Malinformación Mal Malentendido En este punto ¿A qué te refieres? El testigo Mantiene Que no estaba En la escena Del crimen No tiene Ninguna Obligación De demostrar Su ausencia Si tu acusación Es que el testigo Estaba presente En la escena La obligación Es tuya De demostrar Esta afirmación Ya Eso ya lo sabía Pero estaba probando A ver si cuela Tú cumplirás Esta obligación Antes de Hacerle más preguntas Eh Poco razonables Irrazonables No existe ¿Verdad? Eh Más preguntas Al testigo De estas Un pequeño baile De victoria Silencioso Gracias Un meneo Realmente Wiggle Sería meneo Eh Aunque Gente de aquí Diga que mi Sangre estaba En la cosa De Esto tiene que ser Donde tendremos Que presionar De verdad Supongo Se encontró sangre En la escena Del crimen No hay duda De eso El análisis Químico De Mr. Sons Ha identificado Positivamente La sustancia Como Ello Como sangre Eso sí que no se puede negar Pero no soy el único Humano que tiene sangre En mis venas ¿Verdad? ¿Cómo puedo estar seguro De que la sangre Es mía? Porque era verde Y usted es un alienígena Podría ser fácilmente La sangre De alguno De estos dos Malhechores Eh Exijo que se desnude Para ver si tiene Alguna herida reciente Eh La composición De la sangre De cada individuo Es ligeramente distinta Parece ser El Producto químico De Mr. Sons Es capaz de Ignorémoslo Déjate la lección De ciencias ¿Quién es este Sons? De todas maneras Oh Yo asumía Que todos los Londinenses Conocían el nombre Es un Gran Bueno Detective De renombre No vamos a decir Gran detective Porque le conocemos Y sabemos Cómo hace las cosas Así que incluso Tú No eres capaz De decir Gran detective Un Gran detective Dices Ah Ahora Estamos En el reino De las fantasías ¿Verdad? No esperaba Que fuera uno De estos dos Los que fueran A irrumpir Pero vale Esperaba Estaba convencido Que la mecánica Esta de irrumpir De que alguien Hiciera alguna cosa Iba a ser Mucho más sutil Que esto Esperaba de verdad Tener que prestar Atención La dificultad Ha venido por otros Laos Pero esperaba Que la dificultad Estuviera aquí Que uno Me había hecho Algún gesto Tenías que haber Estado Atento A lo mejor Cuando declaren Que se vean A todos los testigos A la vez Para ser más fácil Ver quien hace algo Pero no que te pongan Una exclamación gigante ¿Tienes algo que decir Sobre eso Mr. Skulkin? Lo sabía Lo sabía Tenía que haberlo dicho Como dice Mr. Skulkin Va a responder el otro ¿Eh? ¿Quién? ¿Yo? No El Mr. Skulkin De a tu lado Esto no me lo esperaba Sin embargo Mira He tenido bastante de esto ¿Cuántas veces Te tengo que decir? Sí, sí Lo sabemos No eres el Gran hermano Skulkin Mr. Nash Skulkin Y por eso Hay que hablar Con Sin dejar lugar a dudas Vamos ¿Tú qué? No 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 es el caso Que cuando habló Mr. Greydon Te ha venido Un pensamiento A la cabeza Ya bueno A todos Supongo Uno O varios Incluso A los que son Muy listos ¿Le importa Compartir Compartir Ese pensamiento Con la corte Eh Mis pensamientos No tengo Nada de eso Ha tenido que ser este ¿Tú qué? Mr. Nash Skulkin Responda la pregunta Por favor ¿Qué se te ha pasado Por la cabeza Cuando hablaba Mr. Greydon Ahora mismo? Eh Nada Honestamente Nada Es solo Lo que estaba Pensando Que si mueve Tanto Los brazos Así Se volverá A abrir La herida Eso es todo ¿Qué herida? Donde recibió La bala Por supuesto Solamente Fue hace dos días Todavía No puede estar Curada ¿Ha sido Más fácil De lo que pensaba Yo esto? Así que estaba Bueno ya sabes Me preocupaba Por él Y Oh Las campanas Del infierno Mr. Greydon ¿Ha oído eso? Ahora te duele La herida Desgraciado ¿Qué? Su camarada Está preocupado Por usted Parece Por La herida De su brazo Mi lord Si Mr. Greydon No tengo ni idea De lo que están Hablando Estos dos Malhechores Ciertamente No debería Esperar No debería Esperarse Que responda A nada En relación Con sus Descerebradas Insinuaciones Sabemos que alguien Aparte de la víctima Fue alcanzado Por una bala En la escena del crimen Hace dos noches Es la única cosa buena De celebrar los juicios Tan rápido Y por la altura Del agujero de bala En la pared La persona Probablemente fue Alcanzada En la parte superior Del brazo O por ahí Tal vez Permitiría Un oficial De la corte Que examine Su brazo Señor El brazo Izquierdo Que actualmente Está agarrando Con su mano derecha Como si le doliera Pero que no le ha dolido Hasta que lo han mencionado No le han recordado El dolor Y si es el otro brazo ¿Qué? Examine los dos brazos Por si acaso No, me niego No he mostrado Ninguna prueba En absoluto Que me Que me Asocie Con estos Ladrones Comunes Por tanto No estoy obligado A permitir Una invasión Así De mi privacidad Y como ya he dicho Yo no tengo ninguna relación Con todo esto ¿En serio van a alargar esto? ¿Van a Decir lo evidente Para luego alargarlo? No es posible Nunca tuve nada que ver Con la Tienda de empeños Donde asesinaron a este tipo Van a tener que hacer Que recuerde que Todo lo que pasó Con Gina Es necesario No es necesario Hicimos un baile Me ofende La insinuación De que estoy Involucrado De alguna manera Eh Dice que no tiene Nada que ver Con Con la Con la Tienda de empeños De Mr. Windybank Acaba de declarar Hace dos frases Que la usa A veces Milor Su señoría La defensa Le gustaría Que se añade El último testimonio Sí La última declaración Al testimonio formal De Mr. Greydon Eger Benedict Para los amigos Muy bien Abogado Continúa su testimonio Como se llame Y literalmente Es la última parte De la declaración Es aquí cuando Añadió la parte Nueva No Aquí hemos presionado Ya Voy a suponer Que sí Porque bueno Claramente Aquí tenemos Que volver A presionar Aunque lo más probable Es que ya tengamos Que presentar Pero bueno Lo importante Es que no Tuve nada que ver Con el establecimiento Este Donde asesinaron Al hombre Nunca Ha tenido Nada que ver Con El sitio Se le olvida Que yo estaba ahí Mr. Greydon En la misma tarde Del incidente No quiero ser Abogado del diablo Pero llegados a este punto Creer en la palabra De los hermanos No vale de nada Nos han mentido Durante horas Ya Vale Pero por otra parte El testigo Está mostrando Signos Vale De dolor Por otra parte No le cuesta Na Que diga el juez Mira Por si acaso Para terminar esto Mirale los brazos Coño Al guacil Y ya está Obviamente No soy Y un completo Extraño Del De la casa De empeños Actualmente Estoy buscando Una Una Silla Un Más bien Es como Un sillón Para decorar Mi estudio No No Estuvo ahí Para redimir Un artículo Tenemos Los Tickets No tengo ni idea De lo que estás hablando En serio Dos veces En la misma declaración Tiene algo que añadir Inspector Al final no sé Qué decidimos decir Con Sunsign Sunsign Es básicamente Un término Como de Espectivo Como de Como diminutivo O sea Repíteme Creo que hemos dicho Cariño Cariño realmente No es apropiado Sería más como Sería un poco Como decir Tío Como chaval Sí Como chavalín Como Que no me importa mucho Lo que me estás diciendo Eh Repítemelo Chavalín O Tú también estabas ahí De hecho ¿Verdad? Que sí Inspector Esa tarde Bueno Sí Recuerdo Encontrarme contigo En la Tienda de empeños Esa tarde Tú Tu joven Asistenta japonesa No suficientemente joven Según este juego Pero vale Según cómo van a ser Este juego En el futuro también Y la acusada Estaban todos presentes Según recuerdo Y en ese Momento Este testigo Mr. Graydon Supuestamente Estaba intentando Adquirir un artículo En particular Eh Bueno No quieres decirlo Porque está involucrado Con las más altas esferas Eh Comprendo Que venga el ministro Me temo que no lo recuerdo Muy claramente No quieres soltarlo ¿Hasta dónde Vamos a tener que llegar Para esto? Eh Pero tienes que hacerlo ¿Qué hay en ese Puñetero disco? ¿Secretos de Stout? ¿Cómo? Si solamente es música Eh No voy a mentir Y pretender que recuerdo Algo que no recuerdo ¿Qué está pasando aquí? Borras Grexie nos mostró Una imagen antes ¿Verdad? ¿Sabes de las cámaras Que Harley instaló En el Windy Bank? Dios Eh Sí Perdón Sí Por supuesto Podría haber presentado Esto a lo mejor También Sí Y el caballero Tiene una Un gran parecido Con el testigo Debo decir Exactamente Lo cual demuestra Que Mr. Gridon Estaba en la tienda En la tarde en cuestión En ningún momento He negado ese hecho Solamente Solamente enter en la tienda Para ver los artículos A la venta Y hablar con el Usurero este Nada más Todo el mundo está en el ajo Esto no Esto no tiene sentido Entiendo Por qué Mr. Huevos Benedictinos Intenta Cubrir sus pasos Su rastro Pero por qué Gregson Intentará Estaría intentando Evitar Que declare Sobre lo que ocurrió Eso es todo Lo que va a decir Sobre el asunto ¿Verdad? ¿Qué piensas Bruno? Que no estoy seguro Que prueba hay que presentar Tengo que repasarlas Creo que no tiene Intención de decirnos Nada Es consciente De que Cuanto menos Diga Menos oportunidades Tendrá de De descubrirse De De revelar De revelar Su implicación Vamos Lo Completamente Lo opuesto Que Harley Entonces Parece que Parece pensar Que cuanto más Diga mejor Bueno Por lo menos He conseguido Algo más De información De los labios Del testigo Y todo Gracias A los hermanos Dalton Estos De descuento Sí Fueron la clave De todo Al fin Y al cabo Así que Parece que no tiene Nada que ver Con el Windy Bank Bueno Sabemos que eso No es cierto Dice que no tiene Nada que ver Con el Windy Bank Tal vez ahora Sería un buen momento Para echarle Un buen vistazo A las pruebas Voy para allá Buena idea Nunca se sabe Qué pequeña información Podría ser Un arma valiosa He mirado Todo ya Solo por si acaso Y me equivoco Y en lugar De inspeccionar Presento Vamos a hacerlo En la última declaración Vale ¿Qué tenemos Por aquí? Gatico La caja pequeña El día 13 De no sé qué Esta huella de sangre Es de El guante ¿Verdad? Del tipo Este Canijo Ya sabéis El manuscrito De la historia Notas del caso De Maguilded El periódico Que habla sobre esto Pero también habla De mucha corrupción Muy fuerte Este no es el padrino Autopsia Una bala Bla, bla, bla No trauma Trayectora diagonal Ascendente Las múltiples Pistolas Por cierto No tenemos la foto Suya Para poderla Presentar Solo tenemos La foto Esta Y esta Los documentos Que hay en la mesa Son los que tenemos Se ha parado El live streamer No No debería El estereoscopio El disco De música El disco De música Es lo único Alternativamente Los recibos Voy a inspeccionarlos La caja La caja La caja Mr. Windy Bank Bla, bla, bla La parte de atrás Se le acabó El papel Esto es la caja Esto no es Esta es Vale Posibilidades Presentar este recibo Que es el de la chaqueta Posibilidad Número 2 Presentar La foto En la que se ve Que el recibo Está aquí Y la chaqueta En cuestión Probablemente Sea mejor Presentar el recibo Y aquí También está O el disco De música Cuya sangre Es la sangre Del testigo Y aquí pone Para Maguilded Para Maguilded Es el nombre Que defendiste En la corte Hace un par de meses ¿Verdad, Runo? Eh, sí Yo Defendí por error De eso nada Maguilded Era un santo Me pregunto Que hace su nombre En la parte de atrás Del disco Es una pregunta Que me gustaría Responder yo mismo Espero que haya Varias soluciones Pero Digamos Esta La música continúa Lo cual no es buena señal Consideremos las implicaciones De esta declaración Anda la porra Ya empezamos ¿Qué implicaciones? Nada No hay nada raro ¿Cómo que no? Sí, sí, sí Déjame Gracias Quería probar O sea Acaso El disco Vale Está su sangre ahí Pero no podemos demostrar Que la sangre es suya ¿Alguna vez ¿Habéis visto este disco Antes, Mr. Graydon? ¿Por qué? ¿Se supone que significa algo? Este disco Estaba hasta el día De asesinato En la Tienda De Mr. Windy Bank Fue reclamada Por la acusada A Miss Gina Lestrade Esa tarde Sin embargo Alguien Misteriosamente Parece que intentó Arrebatársela Arrebatárselo Y ese alguien Era usted Por supuesto ¿Verdad que sí? ¿No era ¿No es así, Mr. Graydon? Como he reiterado En numerosas ocasiones Te equivocas ¿Ese no era yo? Nunca he visto ese disco Antes en mi vida Puede que no Se haya dado cuenta Pero hay una pequeña Mancha de sangre En el disco No es tan pequeña Ah, sí Resultado De una abreación En el pulgar Tal vez Eso es La superficie Del disco Está Cubierta Por cientos De pequeños Bultos De metal No diría Cientos Creo que no llegan A tantos En La trifulca Por adquirir El disco El Pulgar De la persona Que intentó Cogerlo Sufrió Una Pequeñas Laceraciones Entonces Entonces Mientras El disco Conserva los restos De esa pelea En forma De esta Mancha De este rastro De sangre El pulgar De la persona En cuestión Tiene que tener Los restos También En forma De un Roce Que se podría Haber hecho De otra forma La bala Hubiera sido Mucho más Incriminatoria Porque estamos Dando esta vuelta Oh dios mío Por supuesto Que debería Mr. Greydon Quítese los guantes No quiero Ahora ya está No puedo hacer nada Se negó a permitir A que un oficial Examine su brazo Antes Va a negarse Ahora también A que examinemos Su pulgar Si Porque no tengo Duda De que Alberga Una pequeña Rozadura Consistente Con la mancha Que hemos visto En este De disco Bueno Bueno Parece Que te Subestimado ¿Qué Significa Esto? Así que Lo admite Ahora Admite Que tiene Una Herida En el pulgar De cuando Intentó Cogerle El disco A la Acusada Orden Orden Y bien Mr. Greydon Parece que hay Algún malentendido Aquí No Intenté Quitarle El disco Como lo Como lo Describes No Todo Lo contrario ¿Qué intenta Decir? Es realmente Muy simple Sabes El disco Era mío Para empezar Tenemos que llamar A Herlock Solms Puede o puede Que no esté Estén Se le retorciendo Las tripas Porque puede O que puede Que no haya un bisturí Ahí dentro Ay O a lo mejor Estaba hablando El médico De dejarse la bala Pero pienso Que se ha dejado El bisturí ¿Hay algún crimen En coger un artículo Que te pertenece De un usurero O de una tienda De empeños ¿Qué? Parece Que mis Parece ser Mr. Greydon Que esta Que en esta prueba Mi ilustre amigo Ha establecido un vínculo Entre usted Y el incidente Por lo tanto Le contará a la corte Todo lo que sepa Sobre este disco Ahora ¿Todo? Como desee Aunque estoy bastante seguro Que no tiene nada que ver Con el asesinato Del tipo este De Mr. Windybank El disco Hay nota en el disco Que dice Para Maguilded Pero el objeto Me pertenece La acusada Me robó El ticket De redención Esa Asquerosa Rata de alcantarilla El día en cuestión Y procedí de inmediato A la tienda Para explicarle Mi situación Y redimir Mi artículo Al final Por supuesto El disco Se lo quedó A la policía En otras palabras No tenía ningún motivo Para Irrumpir En la tienda Más tarde Esa misma noche Ahora tengo que presentar La caja Le he oído correctamente Señor Maguilded Maguilded ha dicho El famoso Filantropo De Londres Ex Filantropo Ex Persona Ex Vivo Quien falleció En esta misma corte Hace dos meses Después de haber sido Declarado No culpable De un Asesinato Bastante Complicado Similo en el mismo El dios santo Mr. Greydon Está diciendo Que Mr. Maguilded Y usted Eran conocidos Si eso es Correcto Hijo Ilegítimo Interrogación Orden Bueno Ciertamente No esperaba Escuchar Ese nombre A quien En mi corte Pues vamos a escuchar Muchas cosas raras Seguramente Si todo va Como supongo Que va a ir Según lo que nos ha contado Gina Este disco Estaba Ah Si Fue Puesto en Como Como garantía Vamos en esa Noche Hace dos Meses Mr. Mr. Maguilded Dio las Instrucciones Para depositarlo En el Windy Bank Es divertido Que Mr. Greydon Ahora Este aquí Reclama Declarando Que el disco Le pertenece Entonces ¿Verdad? Lo más probable Es que esté mintiendo Lo más Sabemos Que está mintiendo Así que apareció Esa tarde En el Windy Bank Para Hacerse Para poner sus manos Vamos Para hacerse con el disco De Maguilded Por algún motivo Abogado Comenzará Con El Interrelatorio Ahora El Disco Hay un Otro En el Disco Que dice Para Maguilded Pero el Objeto Me Pertenece ¿Le Importa Explicar Cómo Le Pertenece Esto A usted Cómo Observará Un Oficial De Comunicaciones Como Yo Se Le Acaba De Ver La Herida En El Dedo ¿No Te Has Cambiado Los Guantes A Unos Que No Tengan La Raya Dura Cómo Observará Un Oficial De Comunicaciones Como Yo Mismo Tiene Un Buen Salario De Ciertamente Está Vestido De Forma Exquisita Señor Así que Como ve No tengo Ninguna Necesidad De Utilizar Los Servicios De Una Los Servicios Ofrecidos Por El Oficio De Usurero Vamos Sin embargo En una ocasión Me encontré Con dificultades Habiendo Extraviado Mi Bolso O más bien Será la cartera Cuando Estaba Haciendo Una Un Recado Vamos Lo cual Es por Lo que Empeñé Mi Mi Chaqueta Negra Al Usurero En cuestión Dices Que Es Suya La Chaqueta Si no Le vale Ni pa Dios Obviamente Y en Mi Y en Mis Prisas Se me Olvidó Que El Disco De La Caja De Música Todavía Estaba En El Bolsillo Y Aún Así Hay Una Otra Que Dice Para Maguilded Soy Un Coleccionista De Objetos Raros Y Un Un De Cajas De Música Raras E Inusuales Conocí Por vez Primera A Mr. Maguilded En un club De caballeros En la ciudad Y estaba interesado Para Descubrir Y estaba interesado Descubrir Que Compartía A mi Aficiona En ese área Entonces El disco En Cuestión Es Un Es Una Muestra De Preproducción Una Muestra Antes De Subproducción Vamos Le prometí A Maguilded Que lo Escucharía Pero Se Te Olvidó Que Estaba En el Bolsillo De La Chaqueta Que Te Viste Forza Que Se Vio Forzado A Empeñar Si Exactamente Gina No Mencionó Nada De Esto En su Testimonio Hace Dos Meses ¿Verdad? No Porque Maguilded Le había amenazado Con mantener La boca Cerrada Lo cual Significa Que Si Escapamos Muy Profundamente Aquí Va A Exponer El Perjurio De Gina Ah No Me Jodas No Podemos Oh Vaya Esto Es complicado ¿Verdad? Dejémoslo Tranquilo Esta parte Por ahora ¿Quién se ha Preocupado Por el Perjurio En un Caso De Estos Nunca? Eso Si Que Es La Primera Vez El 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 ticket Me fue Robado Por la Acusada Así que Está diciendo Que Miss Lestrade Le quitó El ticket De su Bolsillo O Bolsa Eso Eso es A pesar De ser Consciente Del peligro Cuando hablo Cuando ando Por las Insalubres Áreas Que su Clase Frecuenta Lestrade No hizo Nada De eso Bueno Por supuesto Que Mantendrías Esa Posición Pero La chica Es una Criminal Regular Vamos No es Menor De edad No está Exenta De ir A la Cárcel O Si Que Puede En Esta Fecha En Esta Época De Vino Claro Si La estamos Juzgando Aquí Será Que No Está Exenta De Nada Fue A La Tienda De Empeños Ese Día Preparado Con Toda La Información Que Necesitaba Para Identificar A La A La Estaba Buscando Y eso Es lo Que Le Trajo A Windy Bank Para Hacerse Con El Disco De Mr. McGill Death Mi Ilustro Amigo Es Una Fuente Pues Ciertamente Una Fuente De Tonterías ¿Tonterías? Estoy De Acuerdo Con La Fiscalía Abogado Va A Evitar Hacer Conjeturas De Esta Manera ¿Está Claro? Eh Sí Mirar Entonces Continuaré Con Mi Testimonio Para Lo Que Pueda Valer Fui a La Tienda Para Explicar Mi Situación Y Redimí El Artículo ¿Había Estado Alguna Vez Antes En El Windy Bank? Solamente Una Vez Por El Propósito De Empeñar Algo Pero Como Muchos Como Muchos Disfruto Viendo El Catálogo De Estos De Establecimientos O De Ese Tipo De Establecimientos Entonces Cuando Se Dio Cuenta De Que La Ladrona Le Había Quitado Su Ticket La Persiguió ¿Es Eso Correcto? Sí Eso Es No Me Dí Cuenta Al Principio Claro Eh Así Es El Arte De 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 Los Carteristas Pero Cuando Lo hice Me Dirigí A la Tienda De Empeños De Inmediato Para Reclamar La Chaqueta Antes De Que Pudiera Hacerlo La Ladrona Solamente He Intentado Recuperar Lo Que Es Mío Para Empezar Puede Decir Lo Que Quiera Porque Sabe Que No Tenemos Pruebas Para Contradecirle En Esto Al 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 final Por supuesto El disco Fue Requisado Por la Policía Si Fue Requisado Por el Inspector Gregson Aquí Presente ¿Verdad? Eso Es Este Mismo Hombre Aparentemente La Policía Está Vaya Aparentemente La Policía Está Requisando Cualquier Cosa Que Tenga Alguna Conexión Que Ver Con Mr. Maguilded Como Prueba ¿Prueba De Qué? ¿Ocurre Algo Inspector? Eh Bueno Esto ¿A qué Te Refieres? Ese Último Apunte De Mr. Grey Don Eger Benedict Ha Hecho Que Ha Hecho En su Testimonio Parece Que Le Ha Preocupado De Alguna Manera Eh No 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 Es Nada Déjalo Star Déjeme Que le Pregunte Esto Inspector Vamos A tener Que Desentramar Toda La Trama Política La Maje Para Que Deje Ver La Herida Del Brazo El Tonto Lava Del Tío Este ¿Por qué Está Scotland Yard Recopilando Las Posesiones De Mr. Maguilded No Puedo Decirte Nada De Esto Chavalote ¿Qué Es Inspector Secretos De La Investigación Si Exactamente Tu deberías Saber Todo Sobre Eso Magnus Maguilded Que murió De Forma Tan Inesperada No Por Ti O sea No Fue Inesperado Para Ti Después De Su Juicio Hace Dos Meses Un Hombre De Renombre A A Través De La Capital Por Sus Grandes Contribuciones A la Vida Pública Aún Así Tenía Un Lado Oscuro También Y Un Lado Crujiente Después De Que Lo Hicieras Vuelta Y Vuelta ¿A Dónde Quieres Ir Con Esto Van Ziggs Supongo Que La Policía Está Tratando Está Lidiando Con Las Repercusiones De Sus Actividades Ilegítimas ¿Verdad? Ya Es Suficiente Los Policías Como yo Tenemos Deberes Que Cumplir Y Que No Estamos En La Libertad De Hablar Sobre Ellos Es Todo Lo Que Tiene Que Saber Deberes Otorgados Por Lord Strongheart Supongo Cuéntame Más El Ministro De Justicia Para Que Tiene Mucha Fe En Usted Inspector Resumen Si Quiere Saber Más Sobre Mí O Por Mi Parte Voy A Necesitar La Huella Dactilar De Lord Strongheart La Autorización Vamos Podemos Convencerle La Mataron Al Masón Ese Y Puede Que Alguien Más De Que Va Todo Esto Es Como Si Hubiera Algo Entre Gregson Y Lord Van Thiggs Ahí Bueno Parece Que El Inspector Ha Revelado Todo Lo Que Puede Todo Lo Que Está Libre De Revelar Todo Lo Que Puede Revelar Mr Gloridon Continuamos Con Su Testimonio Vale Tercera Frase Sospechosa Encantado Mi Lord En otras palabras No tenía ningún motivo Para hacer cosicas Turbias Por la noche Pero tal vez Ha visto algo Tal vez Viera algo De valor Entre los objetos De la tienda Vamos No Nada En absoluto Ni una caja Azul Oh Un Como 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 Se diría Un Tipo De estos Que dicen Lo que valen Las cosas Un perito Se trajo Un perito Por la Policía Para Calcular El valor Vamos De toda La tienda Sin excepción Todos los artículos De los stands Eh Fuera Fuera Un artículo Común Que maza Fuera lo que fuera Asesor financiero En ese caso Está claro Que irrumpiste En la tienda En esa Irrumpiste En la tienda Más tarde Para recuperar El disco De Maguilden No lo tiene la policía ¿De qué estás hablando? ¿No has estado Escuchando, hombre? Aunque hubiera querido Recuperar el disco Eh Recordarás Que había sido Confiscado Por la policía Esa tarde Y No estaba Ya no estaba No estaba en esa tienda Esa noche De la misma forma Que yo tampoco Lo estaba Como sigo diciendo Simplemente no tenía Ningún motivo Para entrar Para irrumpir Así que no había Nada de La caja La caja La caja La caja La caja La caja Me pregunto Si la caja La caja La caja Runo ¿Tienes alguna prueba Que apunte a la caja? Entonces Sí, es la última frase La caja Si ya lo sabía Ah Restiga Solo por sus narices Estoy Me muero por ver Esa Irritantemente Expresión de Confianza Tan irritante Que se desmorone Mister Maguilde Guardó el disco En el bolsillo De su chaqueta Y la depositó En el Windy Bank Entonces Cuando se dio cuenta De que le iban a arrestar Por sospecha Del asesinato Del Omnibus Que no es culpa suya Amenazó a Gina Y le forzó A que cogiera El ticket De redención Del artículo No hay duda Al respecto Ese testigo Está mintiendo Entre sus dientes Entre sus blancos Y brillantes dientes La policía Obviamente La policía Obviamente Está atrás Cualquier cosa Que haya dejado Maguilde Atrás Vamos Por eso El inspector Gregson Ha acabado Cogiendo El disco En custodia Ese día Pero Gregsi Está siendo Muy extraño Con esto ¿No puedes hablar Tú con él? Aunque mejor no Tiene que haber Algún motivo Por ello Estoy seguro Solo que no sé Lo que es Sí lo sé Lo que es Es el ministro Por ahora Tendría que centrarme En exponer este caso En exponer El hecho De que Mr. Maguilde Está mintiendo En su testimonio En otras palabras La caja No es posible Que esto esté equivocado Pero Y no es más Cierto Que La caja En cuyo caso Es Esta de aquí Míralo Ticket de la caja Ticket de la chaqueta Vale Este disco Fue depositado En el Windy Bank En Siguiendo las instrucciones De Mr. Magnum Maguilde Usted sabía eso Y fue allí Con la intención De obtenerlo Para sí mismo Conjeturas otra vez Y en cualquier caso El disco Fue reclamado Por la policía Esa tarde El testigo No tenía motivo Para visitar La tienda de empeños De nuevo Esa noche Se está gustando Eso no puede ser bueno Lo siento Mi ilustre amigo Pero eso no es cierto ¿Qué? Mr. Maguilde Tenía otro artículo En el Windy Bank Empeñado Como demuestra Este segundo ticket De empeño Había dos artículos Los que pertenecían A Mr. Maguilde En la tienda De Windy Bank Vamos Y el motivo Por el que Irrumpiste En la tienda Esa noche Fue para recuperar El segundo Junto con sus dos Cómplices Los hermanos Skulkin A lo mejor Los Skulkin Entraron por otra parte Nadie Entraron tres a la vez Y nadie Tenía nada que ver Ah, este es el segundo ticket ¿Verdad? ¿Qué había depositado el hombre? ¿Cómo es que la policía No es consciente de esto? ¿Hemos cogido el ticket Y nos lo hemos quedado nosotras? La descripción del artículo Dice una pequeña caja Lo cual me parece Un trabajo de mierda Del usurero De no haber definido la caja Como una caja de música Cuando obviamente es lo que es Pero vale Una descripción Bastante vaga parece ser ¿Sugieres Que me colé en el En la tienda Con estos Payasos Para robar Una Pequeña caja? Creo Que hay suficientes pruebas Para sospechar De que lo hiciste Esto es absurdo ¿Por qué haría una cosa así? Una vez que el artículo Haya sido Reclamado Vamos Una vez que se haya pasado la fecha Podría simplemente Entrar en la tienda Y comprarlo No habría ningún motivo Para que Para que lo robara ¿Eso es cierto? Perfecto Es un buen punto Por supuesto El testigo Tiene un argumento Sólido Pero significa Que por algún motivo Este Greydon Necesitaba la caja Esa misma noche ¿Verdad? Es hora de acabar Con estas tonterías Mi Lord Su señoría Podría ser un poco menos Críptico Lord Van Zix Odio arruinar El argumento De mi ilustre amigo Pero la verdad Es bastante Incontrovertible Innegable Innegable En la noche en cuestión No Se llevaron Ninguna pequeña caja De la De la tienda De Windy Bank Porque Irrumpimos Nosotros también Y les interrumpimos Aunque No vimos Al tipo de blanco Claro que no le vimos Porque recibió un balazo Y se fue antes Incontrovertible Existe en español Pero por aclarar Un poco Y asegúrese De que la fiscalía Lo puede demostrar ¿Qué? Vaya Esta 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 música es nueva No me suena Inspector Muestra las impresiones Fotográficas De la A la corte Si le parece Si me hace el favor Si señor ¿Qué impresiones? Estas impresiones Fueron tomadas Por una de las Cámaras de seguridad Del detective Vaya por Dios Ah Las grabaciones De Harley Con las manos En la masa Otra vez Es el tema De Van Fix Pues no me sonaba Haberlo oído Dios Como he explicado Previamente Utilizando el plano De la tienda El establecimiento De la víctima Estaba Equipado Con dos Cámaras automáticas En dos Localizaciones Había Una Para capturar El mostrador Donde Mr. Windy Van Recibía a los Clientes Y la otra Estaba capturando Las estanterías En las cuales Los artículos Estaban situados A la venta Una vez Que se habían Pasado de fecha Y no hay estanterías En la parte de atrás No hay artículos Detrás Va Según la información De este ticket Mr. McGill La caja pequeña Que ni siquiera Han puesto el color De la caja Que es azul La pequeña caja Podría haber sido Ya de vuelta O reclamada Dos días antes Del incidente A las nueve El trece de abril Para ser preciso Lo cual significa Que estarían Las estanterías De los objetos De la tienda En el La parte frontal De la tienda Vamos Del frente de la tienda Ahora tenemos Una impresión Aquí tomada Por una de las cámaras Unas dos horas Antes del incidente Eso es A las once De la noche El quince de abril Ok A ponernos viscos Otra vez La caja Dice a uno Que se ha movido El caballo Por algún motivo Solo por liarla La Víctima Claramente Tenía una tienda Muy llena Por lo que parece Y aquí tenemos Otra imagen A las dos Después del crimen Correcto todo Este fue tomado Unas dos horas Después del incidente Una hora Después del incidente Pero vale Si no vamos a poner técnicos No fue a las doce Fue a la una Pero vale Ya veo Así que tenemos Dos imágenes Para comparar Pues al Al lío El caballo Parece que está En su mismo lugar Aunque debo decir Que ponerlas Lado a lado Me deja frío No Tenía que haber aprovechado Vaya Está haciendo que me empieza A doler la cabeza Tenía que haber aprovechado La oportunidad No me he llegado a poner Visco Digo Voy a esperar Que quiten el diálogo Para ponerme Visco Y verlo con más claridad Ah Tenía que haber aprovechado La oportunidad Obviamente Obviamente Si miro El historial No puedo Ver la imagen Que he desaprovechado La oportunidad Obviamente En Skull and Jerkons Se considera Robo Se consideró El robo Como un posible motivo Para el caso Exploramos la posibilidad De que algo Hubiera sido sustraído Aparte De la vida De la víctima Así que Sus hombres Ya han comparado Estas dos Imágenes Concienzudamente Inspector Si señor Vale Ahora si Contamos todos los objetos En las dos Imágenes Contarlos No es la clave La clave Es el movimiento Sexual De los bronquios De los ojos Vamos a hacerlo Segundo Se ha movido Ay dios Si se ve muy descarado Se ha movido este objeto Te podrías haber dado cuenta Sin tener que ponerte bizco Si hubiera prestado atención aquí Pero es que estaba mirando A la caja azul ¿Por qué no han cogido La caja azul Cuando es claramente La que es La urna negra Están queriendo robar Las cenizas de alguien Contamos todos los objetos De las dos fotos Y la conclusión del jar Es que el mismo número De objetos presentes en ambos Ya irrelevante Podría haber habido Algo dentro de esa urna ¿Pero por qué coño Se movió la urna? ¿Intentaron utilizar La caja de música? Pensando No, pero eso Que había al lado No es una caja de música Es una cosa De mirar en 3D Ah, no lo entiendo En otras palabras No se llevaron nada Etcétera Etcétera La noche en cuestión Irrelevante Y si la afirmación De mi ilustre amigo No es nada más Que una Esperanzada fantasía Ah, y que no es nada más Que una fantasía Da igual No me lo creo Si pudiera haberme puesto Visco Si pudiera haber Mostrar que robaron La caja de Maguilded No la han robado Creemos que no la han robado Le dispararon antes De que pudieran ¿Por qué estamos Suponiendo Que han robado La caja No es la caja azul Tiene que ser La caja azul Podría Ser capaz De acabar Con él Por fin ¿Sabes qué, Runo? He estado pensando No, ya lo he hecho Me pregunto Si estas dos fotografías Son exactamente La misma No son la misma Arriba por una hora distinta Caso cerrado Que encierren al tipo este De los huevos ¿Qué? Ay por Dios Juego No lo pongas tan descarado Así que abogado A la luz De las Pruebas Entregadas por la Fiscalía ¿Cuál es su posición? Mi posición es la de Viscocho Señor Ponerse Visco Es la solución Al caso Está claro Parece Que de hecho La noche en cuestión No se robó Nada Del establecimiento De la víctima No puedes saberlo Hay una estantería En el centro Que no vemos La parte de atrás ¿Acepta La afirmación De la fiscalía? Por supuesto Que no No lo sé ¿Podría haber Alguna discrepancia Entre las dos Fotografías? Discrepancia La otra era Presentar pruebas O decir que no Todo está bien No estaba seguro Al principio Pero Hay claramente Una discrepancia Entre las dos Ponyetadas imágenes Es el caballo El caballo El caballo ¿Qué? Es literalmente La resolución A buscar las siete diferencias Tiene que identificar La localización En cuestión A la corte Abogado Indica la localización De la discrepancia De la que la caja No es la caja Pero es la caja Pero es Es una urna Que básicamente Es una caja La no caja Presentar ¿A qué tiene Estas dos imágenes? Le concedo Que estas dos Imágenes Son casi idénticas Sin embargo Hay una pequeña Discrepancia Entre ellas ¿Qué? No habéis aprendido A poner los viejos Todavía Cuando junta Las dos imágenes De forma Estereoscópica Gracias a Dios No hemos tenido que hablar Con el abogado Este número 3 Tenemos visión 3D Con zoom Una Un área Destaca O se resalta Como distinta La localización De esta pequeña caja La caja La caja Déjame Espera Increíble ¿Era esa caja? No puede ser esa caja Deja de hacer eso Que se te va a quedar Así la vista Por Dios Tienes razón Que extraordinario No puedes estar mirando Esa imagen en 3D Porque no tienen La misma orientación Estas dos fotografías Pon las rectas Que estás viendo Juez Si las pones Torcías No vas a poder Ver nada Lo que esto nos dice Solamente está siguiendo La corriente Porque sí Lo que esto nos dice Es muy simple La pequeña caja De Mr. Maguilded No Fue robada Del Windy Bank De la noche En cuestión Sin embargo No puede haber duda De que alguien Intentó coger Esta caja En particular Aunque sigo pensando Que no es la verdadera Y la devolvió A su sitio Porque no era la verdadera En las estanterías Sugiere Que la pequeña caja Originalmente por Mr. Maguilded Es de hecho No No, 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 no Para el carro Rionosuke O Ryunosuke Eh, sí La misma caja pequeña Que acabo de identificar En las dos fotografías En las impresiones fotográficas Entonces ¿Por qué la devolvieron? Eso es una Una deducción Decerebrada ¿Y qué si lo era? Así que se movió Una caja En la estantería No robaron nada Lo cual significa Muy Simplemente Que nada Ha cambiado Porque no le dio tiempo Porque le dispararon Joder ¿De qué estamos Debatiendo? No tuvo tiempo No sabía Cual era la caja Problema muy común Cuando hay un policía Papanatas Delante Puesto así Para que no la inspeccionemos Al no tener tiempo Para inspeccionarlo No podemos saber Cual es Por lo tanto Le dispararon No le dio tiempo Y salió por piernas Y tampoco se quiso Gastar los cuartos Porque tampoco sabía Cual era Aunque podía a lo mejor Abrir la inspección En la tienda Por la mañana Pero bueno Aunque Eso puede ser cierto Pero Está bien La caja de Maguilden No fue robada Entonces Pero El hecho de que fue movida Cambia las cosas Interrogación ¿El juego quiere Que diga Que lo cambia todo? Pero en realidad No cambia nada Pero vale Sí, no Lo cambia todo No Esta caja es relevante Creo que es la azul Pero cambia todo Específicamente La posición de la caja Cambió su posición En el eje X Por lo tanto Ya es distinto Creo que lo cambia Todo sobre este caso Y el culpable Por ello Es el ministro ¿Y cómo puede ser eso? No tengo ni idea Honestamente Pienso que no cambia nada Pero es que Los hechos Ahora mismo Están a mi favor Aunque el protagonista No se haya dado cuenta El punto crucial Es el hecho De que Lo que se movió Fue una pequeña caja Una pequeña caja A lo mejor Sí que está pensando Por donde tiene que estar pensando Quietos A las palabras Tenemos que considerar Que podría haber Dentro de la caja No 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 va por ahí ¿Qué sugieres? Sugiero que tenemos Que examinar esa caja Tan pronto como sea posible Ya que estamos La caja azul también Una Como sea una urna Y sean los restos De alguien Cremaban a la gente No creo Eran más de tirar Los cadáveres putrefactos Al río Y luego de verse el agua Pero pero sí Eh Una prueba vital Está descansando En las estanterías Del Windy Van Mientras hablamos Eso no será necesario ¿Habéis cogido Todo el Windy Van Que os lo habéis traído? Una pequeña caja Perteneciente A un Hombre que murió Hace dos meses No puede ser relevante Para este juicio La corte no Soporta Su 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 Objección Lord Van Six Alguacil Haga que un oficial Vaya al Baker Street De inmediato A la calle Baker De inmediato O tenga la caja En cuestión Y tráigala aquí Para un examen Más exhaustivo Y por si acaso Que coja Otras cajas Parecías Si no quiere Dar dos viajes Va a hacer kilómetros Hoy El 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 policía ¿Qué está pasando? ¿Por qué parece un intermedio? ¿No puede ser un intermedio? ¿Cuántas partes son esto? No Ah Uuuu Wow Sé que está lejos La calle Baker De aquí Entonces Tendríamos que Tener Tendríamos que saber algo En una media hora Creo que tal vez Deberíamos Hacer un descanso Un corto descanso Hasta que Traigan las nuevas pruebas Verse O ser Engañados Por una farsa Así Lamentable Mis disculpas Lord Van Zix Esto no es nada más Que una cortina de humo Una Especialidad nipona Parece ser Es Técnica ninja Uf Y desaparecer ¿Qué intenta decir? Mi ilustre amigo Ha persistido Con la misma línea De razonamiento Desde el principio Que Esta víctima Pretendía robar Un artículo Perteneciente a Mr. McGill Desde la De la tienda Aún así El sentido común Nos dice Que ninguno De los artículos Tiene Suficiente Valor Para que merezca La pena robarlos En primer lugar Colega Vale que la caja Técnicamente Supone que vale Diez chelines Nada más Pero la chaqueta Vale un pavo Y un pavo En esa época Es un pavaco Exactamente Sería Absurdo Irrumpir En un sitio Por el propósito De robar Un objeto Tan común Si lo recuerda A su señoría Mr. McGill Murió hace dos meses Inmediatamente Después de la conclusión De este juicio Cómo olvidarlo Cenamos bien Esa noche Quiero decir Un juicio En el que fue Encontrado No culpable Un juicio En el que se estableció Que era Un miembro Ay Cómo hemos quedado Que era Respetable De la ciudadanía No Un juicio En el que se estableció Que un miembro Respetable De la sociedad Tenía Su reputación Perdón No había visto La L Ah Perdón Vale Un juicio En el que se estableció Que era El miembro Respetable De la sociedad Que su reputación Implicaba De hecho Digo No tiene sentido La frase Me estoy volviendo Loco Vale Así que propongo Un brindis A mi ilustre amigo Y a su Y a su Muy Iluminadora Defensa Los artículos De este miembro Respetable De la sociedad Que este miembro De la sociedad Empeñaba Eran Enteramente Ordinarios Una chaqueta Negra Que Tenía Un disco De música Dentro No Una chaqueta Negra Que por casualidad Tenía un disco De música En uno de sus Bolsillos Y una pequeña Caja ¿No acabas de decir Que la chaqueta Era tuya Colega? Le aseguro Que no Le aseguro Que no Aceptaría Incluso Si el hombre Intentara Regalarme Esas cosas Ah Vale Porque eran cosas Muy comunes Ya nos Estaba pensando Que se refería A otra cosa Ah No es como si fueran Oro Joyas No se que No 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 Pero si depositas Dinero No lo hagáis Otra vez no No El argumento De la fiscalía Es sin duda Muy tentador Ahora depende De la defensa Mejorar su argumento O Defender su argumento No No quiero hacer No quiero hacer Un tercer Cosa del jurado Por favor Cualquier cosa Menos eso Para explicar Que posible Significado Tienen estos objetos Tan comunes Que posible Podrían tener Estos artículos Tan comunes Que ha empeñado Este Gran ciudadano O que Si Si bien Abogado Es su argumento De hecho Demostrable ¿Eres capaz De mostrarnos Alguna prueba De que el disco Y la caja Están relacionados De alguna forma Tangible al caso Es que no lo sé Pero si quiero hacerlo Tenemos que ir A las más altas esferas Así te lo digo Solo hay una forma De que puede haber Descubierto su valor El Bueno El testigo Y es Que haya Tenido que transmitir Alguna comunicación Importante De defensa Y haya descubierto Alguna trama Y el disco Este relacionado Y Maguild Este relacionado De alguna forma Y por eso ha dicho Uy esto me lo quedo Para mi Y lo vendo luego Y me forro Bueno ¿Qué ocurre Runo Que realmente No estamos seguros Sabemos que Están relacionados ¿Verdad? Ambas son Pruebas Vitales Sí por supuesto Tú y yo Sabemos eso Sabemos La auténtica Personalidad De Mr. Maguilded Y sabemos Que el disco Es significativo Aunque no sabemos Por qué Pero si le explicamos Todo eso a la corte Llegados a este punto Tendremos Que Aceptar Que la O reconocer Más bien Sí Que El El perdón a Maguilded De hace dos meses Fue un error No necesariamente No necesariamente No necesariamente Y que el argumento De la defensa Tenía fallos Basados En información Falsa Eso es cierto Pero una cosa No necesariamente Implica La otra Puede haber sido Inocente Pero por si acaso Haber manipulado pruebas Para mejorar Sus posibilidades Absolución Más que perdón Bueno Sí es verdad Pero va Oh no Y eso significaría Admitir que Gina Comitió perjurio Pequeño precio A pagar La vida en la cárcel Te da carácter Ya tiene bastante carácter Pero Pero Ginny Podría ser que Van Cix Lo sabe Van Cix También está en el ajo Obviamente Por eso está haciendo esto Ahora Porque había anticipado Todo Hombre todo Todo Pero tal vez Esta podría ser Una gran oportunidad Para nosotros ¿Perdón? ¿A qué te refieres? Bueno ¿Qué es lo que siempre Dices, runo? Más tarde o más temprano La verdad Sale a la luz Todas las Siempre Todas las veces Está bien En el 1900 Existe Eso de que No te pueden jugar Dos veces Por el mismo delito Claro que en este caso Es irrelevante Ya que el tipo Está muerto O sea que Hemos defendido bien En cualquier lugar Pero al fin y al cabo Realmente lo que queremos evitar Es el perjurio Y tal Pero bueno Está bien El significado De todas estas cosas De las cosas que depositó Mr. McGill Desde el Windy Bank Es Algo que solamente Gina puede explicar A la corte Pero si la pongo En el estado Para testificar Sobre eso Podría Dañar Nuestras oportunidades De ganar este caso ¿Qué es lo que Deberíamos hacer Aquí? Testificar No nos van a juzgar A nosotros Lo van a juzgar A ella Es problema suyo Ahora No haber mentido El cochero El cochero Que fue Sabornado También podría Testificar Cone También es verdad Su señoría La defensa Quiere hacer una proposición Oh ¿Qué proposición? Abogado Mientras la corte Espera Gracias a Dios A la llegada De la caja De Mr. McGill Dead Que no es esa Creo Me gustaría llamar A la acusada A la acusada A Miss Diana Lestrade Al stand De los acusados De los testigos ¿A la acusada? ¿Con qué motivo? Es Tiene que ver Con los artículos Depositados En el Windy Bank Por Mr. McGill Dead, mi Lord Miss Lestrade Tiene información Relacionada Con ellos Creo que sería Beneficioso Para la corte Escuchar Lo que tiene que decir Demostrará El significado Del artículo De los artículos En cuestión De una vez Para todas De una vez Por todas Bien, bien Las cosas Están poniendo Interesantes Presumo Que ha considerado Las implicaciones Del testimonio Que está proponiendo En particular El impacto Que tendrá En la acusada Y En sí mismo Yo no tengo Nada que ver A mí me las dieron Con queso También Aparte Claro que El perjurio No nos libra No le va a librar Nadie Pero sigo pensando Que Maguilde De desinocente Lord Van Thiex ¿Le importaría Explicar Ese último Apunte? La fiscalía Acepta La proposición De la defensa Propongo interrumpir El interrogatorio Del testigo actual Y escuchar Lo que tiene que decir La acusada Muy bien Si no tiene Ningún Nada que objetar Entonces La corte Escuchará El testimonio De la acusada Miss Gina Alestrade Los testigos Actualmente En el estrado Pueden bajar Hasta nueva orden Pero tú no te vayas Muy lejos ¿Ves? Se le ha visto Tiene En el guante Una manchica Entonces Me despido Espera Usted Continuará en el estrado Mientras testifica Miss Lestrade Como dese Está bien Gina Es el momento Sé que esto será duro Pero por favor Pon tu fe en mí Deposita tu fe en mí Buena suerte Runo Tú sigues aquí Los artículos Que Mr. Maguildad Había depositado En el En la tienda de empeño En la casa de empeño De Mr. Windy Bank Están Íntimamente relacionados Con el caso Del omnibus El juicio Que Fue Escuchado Fue juzgado aquí Hace dos meses En esta corte Sí Recuerdo a esta joven Que se me Trajo a esta joven Ante mí En ese juicio también Eso es Milord Su testimonio Ayuda a establecer La inocencia Del acusado Mr. Maguildad El caso del omnibus Fue Intrigante Vamos Intrigante Cuanto menos Y aquí estamos Todos otra vez Los mismos jugadores De ese juicio Enfrentándonos Aquí de nuevo Un giro del destino Tal vez Mi amigo nipón Permíteme que Recapitule los eventos De hace dos meses Un viejo Ladrillero Fue Apuñalado a muerte En un omnibus O puede que no Que recorría Las calles Nevadas Invernales De Londres El puñal No tenía Una M El puñal S No tenía Alguna marca Identificativa Véase Una letra Creo que llegué A esta misma conclusión En ese caso Creo que pasé Toda la tontería Que no es ninguna tontería De Strongheart Involucrado En ese caso Por la M Porque puede ser Fácilmente De Marcus Maguilded Pero puede que no Sigo pensando Que aquí Hay gato Encerrado Aparte De la víctima Solamente había Una persona más En el carruaje Mister Maguilded Excepto por La otra Que estaba metida Abajo Naturalmente Este fue El sospechoso Principal Del asesinato Pero Según avanzaba El juicio Surgió otra posibilidad El asesinato De hecho Tuvo lugar Encima O por encima De la cabeza Del acusado En el En el techo Aunque podría haber sido Más alto Más arriba Comprobaste si tenía Muchos huesos rotos En la víctima Por una caída grande Con el cuerpo Con el cuerpo Siendo arrojado A través del Tragaluz Al carruaje De abajo Vamos Fue Miss Lestrade Cuyo testimonio Trajo esa posibilidad A la luz En el momento Del incidente Miss Lestrade Estaba escondida Bajo el asiento Del carruaje Esperando A poder Robar A los Ilusos pasajeros Entonces Inmediatamente Después del juicio Y habiendo Sido Exonerado Del asesinato Le hicieron Vuelta y vuelta Aquí en este mismo Edificio Mister McGill Murió en esta misma corte En la Situación más Extraordinaria Y crujiente Y deliciosa Un misterio Que todavía Sigue sin resolver Incluso ahora Después de dos meses Ya no Si No te lo haces Interesante Tío O sea Eres más sospechoso Y absolutamente No hay ningún Sospechoso De ese caso De la misma forma Que Resulta Sigue siendo un misterio Vamos El propio asesinato Del omnibus Sea como fuere Recuerdo Que ni el disco Ni esta pequeña caja Se mencionó En esos procedimientos Mis Lestrade ¿Es usted Una mentirosica? ¿Podría contarle A la corte Ahora Por favor Lo que ocurrió Realmente En el omnibus Hace dos meses Quiero decir La verdad De verdad Esta vez No sé A qué te refieres Ya he dicho Todo lo que sé Por amor De Dios Declaro Enajenación mental ¿Y qué de todo Que nos dijo Ayer Desde dentro De su celda En la prisión? Por favor Mis Lestrade Esto es extremadamente Importante Pero Recuerda Pequeña Que Si transpira Que Ocultaste Información En el juicio Hace dos meses Voluntariamente Estaba Bajo presión Por Maguilded ¿Eso no La exonera Ligeramente? ¿No es un motivo Un poco Por lo menos La oficina Central La La juzgará Por perjurio Y naturalmente Perderás Toda la credibilidad Como testigo Aunque Enfrentémonos A los hechos ¿Ya tienes Poca Credibilidad Que perder? Jini No lo escuches Por favor Tienes que confiar En Runo Ahora Iris Estamos de tu parte Está bien Hablaré Esta es la opción Correcta Jina Bien Parece Que mi Ilustre amigo Está empeñado En Acabar con toda La corte Con sus orejas Darles el peñazo A toda la corte Vamos Que sigamos Con el caso Ahí en todo momento Que así sea Debo Confesar Que Encuentro dificultades Para entender Lo que está Ocurriendo aquí Sin embargo Parecería Que los artículos Que Mr. Maguilded Empeñó Y ese Extraordinario Caso del Omnibus Guardan Secretos Que todavía De los que todavía No somos conscientes Así que Miss Lestrade Ahora nos dará Su testimonio Sobre los eventos De hace dos meses Revelará la verdad Una Comodidad Que Parece Que Una comodidad Que De la que estaba Usente Su testimonio Original Esto es Todo Va a salir a la luz Como ha dicho Van Cix La misma frase De antes Entonces no significa Eso Es como que a lo mejor Le haría Perder la credibilidad Pero como abogado Estoy dispuesto A tomar Ese riesgo La auténtica verdad Del caso Del omnibus La verdad Es que El tipo Este De los ladrillos Estaba en la cabina Todo el tiempo Cuando el irlandés Me sacó Debajo del asiento Vi el disco En el suelo Ah es verdad Así Y si el disco Era del ladrillero Porque era Para Maguilded Que casos Turbios Estaba metido Especulación De la propiedad Seguro De repente Oí un grito Oí un grito Encima mío Y esa pareja Del tejado Fue a llamar A la poli Entonces es cuando Mr. Maguilded Sobornó Al conductor Para Para que fuera A la tienda De empeños Vamos Me amenazó Con no Con no hablar Con no cantar Eh No decir Nada A nadie Sobre lo que Oí O vi Vaya Esto es Escandaloso Lo que Lo que le acabo De contar A la corte Casi no tiene Nada que ver Con su testimonio Hace dos meses Como he dicho Milor Entonces Existe la Posibilidad De que haya Juzgado Haya dado Un veredicto Erróneo En el caso De Mr. Maguilded Es irrelevante El tipo Está muerto Ya Que se las vea Con San Pedro Me parece Que este hombre Engañó deliberadamente A la corte De un esfuerzo Para cubrir La más Retorcida De las Tramas Sin duda Su señoría Está en lo cierto Una gran injusticia Fue Llevada a cabo En esta corte Hace dos meses Pero lo suplico Un fuego Quiero decir Las acciones Del acusado En el juicio De este testigo Y de mi Ilustre amigo Son interamente Inexcusables Yo no sabía No haber traído La cosa esta Al juicio ¿Eh? ¿Eh? Todo esto El juicio Era una farsa Entonces El Mr. Maguilded Estaba corrupto Como no sé qué Y no sé cuántos Que no se te olvide El abogado del este No sé qué más Estáis equivocados Todos vosotros Mr. Narrojodó El abogado No tenía nada que ver No sabía nada Al respecto No se os ocurra No lo creo Realmente Se espera Que creamos eso Realmente Los cosió a todos ¿Verdad? ¿Qué operación Para que el hombre Saliera libre? El hombre murió Por el fiscal Aquí presente No vamos a hablar De eso Imperdonable Stop Las mentiras Tienen que terminar Stop No No Estáos calladicos Esto no va con vosotros Dejarnos Hacer el juicio Además era mi primerito día Sí La defensa Cometió un error Terrible De juicio Pero por otra parte El fiscal Fue el que dejó Que se manipularan Las pruebas Al traerlas al sitio En cuestión Así que A mí no me mires Porque la prueba Realmente Más determinante Fue la mancha De sangre En el techo Y aparentemente Fue manipulada Eh Pretendo Hacerme responsable Y sufrir cualquier Consecuencia Que se Eh Que se considere Apropiada Sin embargo Es imperativo Que la corte Permita Que La testigo Elabore Su testimonio Porque el auténtico Significado De los artículos Empeñados por Mister Maguilded Saldrá a la luz Muy bien Mi ilustre Amigo estudiante Dado La profundidad De la calamidad De la calamidad A la que te acabas De lanzar Esto puede que merezca la pena Escucharlo Se me escapan Las palabras Esta situación Es Tremendamente Deprobable Mister Naruhodo Similar Decidiré Su Destino Decidiré su Destino Siguiendo la conclusión De este caso Por supuesto Milord Vaya Mister Naruhodo Tú lo tienes peor Así que No Ahora Abogado Proceda con El interrogatorio Vale Espero que sea Interrogatorio Y ya A ver Cuanto más Se alarga Eso Porque está Dando la espalda El otro Mamarracho La verdad Es que El tipo Este De los Ladrillos Quería mirar Al otro Pero no Puedo Vale Nada Presionar Estaba en Unibus Todo el tiempo Y tú estabas Escondida Todo el tiempo También Es verdad Es verdad Que sí Me les trae En la cabina Si recuerdo Bien En el compartimento De almacenaje Bajo uno De los Asientos Sí Eso es Estaba todo Oscuro Ahí dentro Así que No podía Ver Nada En Absoluto Oye ¿Qué cojones Estáis Haciendo? No me han Dado señal Pero no puedo Perseguir Esto Quiero hacerlo Solo por ver Qué pasa Oye ¿Estáis a lo que Estáis? ¿Hay algo Que le gustaría Compartir con la Corte? Inspector Gregson Y Mr. Greydon ¡Wow! Inspector Mr. Greydon Es que ¿Estáis intentando Darme un ataque Al corazón? ¿Habéis estado Susurrándolos uno Al otro Durante un tiempo Ya Decirnos ¿De qué va la discusión? A lo mejor El juego quería Que esto lo Hiciera más tarde Tenían que haber De verdad Presionado Discusión Con este tipo Cuéntame otra ¿Crees que tengo algo De lo que hablar Con este tipo Tan sospechoso Así? Yo no tengo nada Que decirle A este Arapiento detective Después de que me haya Quitado el disco Que era Que me pertenecía Por derecho Pero claramente Han estado hablando Todo el tiempo Aunque les he dejado Hablar nada más Que cinco segundos Mientras Interrogaba a Gina Es como si estuvieran Negociando Así es como tenía que haber sido Toda la mecánica siempre Pero bueno Es que era muy descarado Por favor Evitar hablar Entre vosotros Mientras la testigo Está dando su testimonio Sí Lo siento Milor ¿De qué Estaban hablando Estos dos? ¿Tramas ministeriales? No me gusta Que se desconecten Cosas del ordenador Seguro que está todo bien Mis Lestrade Continúa con su testimonio Por favor Cuando El irlandés Ah vale Ahora están pendientes O sea que Hasta que no hiciera esto No podemos ver Su reacción De verdad Vale Pues mira Hacerlo pronto Ha sido bueno Entonces Estabas escondida Y todo eso Si lo recuerdo bien En el compartimento Turbio Eh sí Eso es Estaba oscuro No podía ver nada En absoluto Ahora En su testimonio Hace dos meses Eh Creo con seguridad Que dijo Que Mr. Maguilder Era el único pasajero ¿Verdad? Falso testimonio Milord Eso es lo que me dijo Que tenía que decir Puede seguir siendo cierto Puede seguir siendo cierto Pero es importante Que nos digas La verdad Ahora Eran conocidos Mr. Maguilder Y el Y la víctima No lo sé Pero les oí Hablando mucho ¿De qué estaban hablando? Bueno Podía Oírlos muy bien Pero Si Tuviera que decirlo ¿Todo bien por aquí? Creo que era sobre dinero O algo Seguían hablando Sobre comprar O no comprar Tal vez Asuntos de negocios De alguna clase Bueno De todas formas Se volvieron más Y más Ruidosos Y empezó a sonar Como una auténtica pelea Tenía bastante miedo De ellos Casi no me atreví A respirar Y entonces De repente Oí Un ruido Como alguien Arrodillándose En el suelo Fue O cayéndose Al suelo Fue muy fuerte Y todo eso Y creo que Lanzaste un grito Involuntario Sí Eso es lo que Me desveló Cuando el irlandés Me sacó Debajo del asiento Vi el disco ¿Fue el disco Que viste Es este disco? Sí Creo que Probablemente Lo era Estaba Al lado Del tipo Que estaba tirado En el suelo Podría este disco Haber pertenecido A la víctima Tal vez La víctima Pretendía venderle El disco A Maguilded Suponiendo Que no cayera Desde el cielo No lo sé Pero Maguilded Lo cogió Muy Rápidamente Y entonces Sentó al tipo Con el cuchillo En su pecho En su pecho O en su vientre En la silla En el asiento ¿Qué te dijo En ese momento? Me dijo Que no le contara Una palabra A nadie O De lo que vi O oí A nadie Vamos Sobre el disco Y todo eso Estaba muerta De miedo La forma En la que Miraba Pensaba Que si no Le seguía el juego Yo también Sería Apuñalada Vamos Entonces Empezó a preguntarme Un montón De cuestiones Sobre Cuál era mi nombre Y dónde vivía Y todo eso Me Preguntó Sobre ser Carterista También Pero después De un rato Lo que ocurrió En el carruaje Fue Percibido Sí Eso es Primero Había Una especie De sonido De No sé Wrapping No estoy seguro Y de repente Oí un grito De arriba Había dos Caballeros Ocupando los asientos Del techo Creo Eso es Tuvieron que mirar Hacia abajo A través del tragaluz Y se dieron cuenta Del tipo Con el cuchillo En el vientre Un ruido De un golpe Un golpe Arriba Entonces gritaron Y el conductor Paró A los caballos Y Mr. Maguilded Me sacó De allí Me quito De la vista Me quito De en medio Fuera de la vista ¿Dónde? De vuelta Dentro del asiento Donde Donde empecé No El golpe El cadáver Ya estaba En el asiento Pero Yo un golpe No recuerdo Nada del golpe Ese Una vez que El carruaje Se detuvo Y los dos Tipos Del tejado Fueron a Ir a por la policía Se fueron a ir A por la poli Vamos Si inmediatamente Fueron a A ir a por la policía Parecería que No están relacionados Con el incidente Así que eso Dejaba Deja a Maguilde Al conductor Y a ti En la escena Del crimen Si Solo que El conductor No sabía Que yo estaba allí Porque estaba Bajo el asiento Oí que se abría La puerta De la cabina Y una voz De fuera El conductor Si También te testificó En el juicio Creo Y también Deberían juzgarle A lo mejor Por Perjurio Vamos Un tipo Con el nombre De Beppo Si recuerdo bien Si me sirve La memoria ¿Y qué Le dijo Maguilde Al conductor? ¿O qué se dijeron Maguilde Y al conductor? El uno al otro No sé ¿Qué pasó? Y cosas así Principalmente Entonces Maguilde Sobornó Al tipo este Y cosas Ah sí Para que fuera A la tienda Entonces a lo mejor No le sobornó Para que no declarara Le sobornó solamente Para que fuera A la tienda Esa tienda Esa tienda de empeño Obviamente Siendo Windy Bank En la calle Baker Un momento Abogado ¿Quiere decirme Que Ah sí Que el conductor También dio Un falso testimonio En el juicio? Tal vez Tal vez La excursión A la tienda De empeño Se Se le escapó Mientras estaba En el estrado Por supuesto El Urban Six Maguilde Se quitó La chaqueta Y Que por cierto No sé cómo nadie Declaró Que llevaba Chaqueta ese día Pero vale Se quitó La chaqueta Y se la dio El conductor La dobló Con mucho cuidado Antes de Entregarmela Antes de Entregarla Cuando vi Que hacía Eso Recuerdo pensar Esa Chaqueta Y lo que hay Dentro Tienen que valer Unos cuantos Unos cuantos Pavos Tendría que ser Valiosa Unos cuantos Dineros En general Peniques Más Que peniques Yo creo Bob Pero no sé Bob Es genérico Eh Si Gina estaba segura De que el disco Tenía que valer Más De lo que Sugería Mr. Windy Bank ¿Verdad? Recuerdo 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 que ella Estaba Rechistando con él Sobre el precio Esa tarde En la opción De empeños O discutiendo El conductor Parecía bastante Contento Cuando Parecía bastante contento Cuando Maguilded No sé si ahora Voy a tener que estar Prestando atención A estos dos De verdad No he estado Prestando atención Por ahora Como ha sido Tan descalado Hasta ahora Recuerdo que Maguilded Que el conductor Parecía muy contento Cuando Maguilded Le Enseñó algo De dinero Le restricó algo De dinero Por su cara Incluso se fue Corriendo Enseguida Entonces Maguilded Me llamó Y me dijo Que saliera De la De la cabina Me amenazó Que no Hablara Y que no dijera Nada De lo que había visto U oído Amenazó ¿De qué manera Exactamente? Por ahora Bien Me dijo Que solamente Me podría librar Si hacía exactamente Lo que Lo que Él dijo Lo cual Incluía dar Un falso testimonio A la corte Hace dos meses Si Eso es Y había Una otra Cosa Una cosa Más Que dijo La cual Es Me dijo Que tenía Que Guardarme El ticket De la tienda De empeño Es asegurarme De no perderlo ¿El ticket? Vaya Yo Esto es un escándalo Vamos Me dijo Que si no aparecía Para recuperar El ticket Después de que hubieran Pasado dos meses O antes de que hubieran Pasado dos meses Tendría que ir a la tienda De empeños Y pagar el dinero Para Para mantenerlo Vamos Almacenado Para evitar Que lo Que Que se pasara la fecha Vamos Y que lo pusieran a la venta Me dejó algo De dinero Para pagar Por ello Pero Pero En realidad ¿Por qué habría hecho Mr. McGill De algo así? Depositando su chaqueta En una En un suerero Antes de que llegara La policía No tiene ningún sentido Ocultar pruebas Primero Segundo El disco Que no Se ha cogido Como prueba Parece que solamente Hay una explicación Lógica Milord Lo que McGill De Había hecho Que depositar Al conductor En el Windy Bank Era algo Que no quería Que viera la policía Algo muy importante Que tenía que esconder A toda costa ¿Qué coño hay en ese disco? Solo puede ser música Salvo que la propia caja Sea especial Y en lugar De notas musicales Reproduzca otro sonido O frase O información De todas formas Después de eso Me dejó oír Así que Salí corriendo Antes de que aparecieran Los policías Voces no se pueden grabar En un disco De esos Pero si la caja No es una caja De música normal Y cada vez que pasa Por uno de esos puntos No reproduce Simplemente un sonido Porque no hay Porque no hay un peine De música Sino que hay otra Cosa dentro Podría servir Para otra cosa Eh Gracias Mis Lestrade Gracias Abogado Ya escucho suficiente Culpable Creo que ahora tenemos Un entendimiento Razonable De lo que ocurrió En ese omnibus En realidad Parece que esa noche Hace dos meses Se llevó a cabo Una negociación En el omnibus Una negociación Sobre este disco Sin embargo Los asuntos No salieron bien Cuando Las partes involucradas Comenzaron a Pelearse por el precio Maguilded Cogió a lo que quería Por la fuerza Al coste de la vida Al coste de la vida del otro hombre Sigo pensando que no Pero vale Lo cual demuestra Lo que yo decía El disco claramente Es extremadamente valioso De alguna manera Aunque no entiendo Por qué todavía Hace dos días Precisamente Dos meses Después del incidente Del omnibus La chaqueta de Maguilded Y sus contenidos Estaban a punto De ser Reclamados Por la tienda Vamos No sabía Lo que debía hacer Con el ticket Quiero decir El tipo murió Después de su juicio Eso lo sabía Así que decidiste Intentar reclamar El artículo Como si fuera tuyo Bueno ¿Por qué no? Los iban a poner a la venta ¿Por qué no? Los podría tener yo De todas formas No puedes Culparme Por pensar en ello Pensar no es un crimen Intentarlo Sí Aunque da igual Te dio el ticket El artículo es tuyo Meslastrade Parece Que Mr. Maguilded Estaba preparado Para matar Para Conseguir La posesión De este disco ¿Sabes por qué Podría ser? ¿Ah? No tengo ni idea Pero Creo que valdría Bastante dinero Cuartos Pela Y probablemente Lo iba a vender No puedes culparme Por pensar eso Pensar no es ningún crimen No va a ser esa tu frase No intentes Tener una coletilla ahora Es demasiado tarde en el juego ¡Mirror! La caja La caja La caja No va a ser la correcta Pero es la caja ¿Es una caja? La prueba Que su señoría Había pedido Ha sido localizada Y está lista Para la dispación De la corte Señor Sigo pensando Que no es esta caja ¿Te apetece correr A buscar la caja azul? ¿O cualquier caja En general? Otra vez Difuminado a negro La misteriosa Pequeña caja Depositada por Maguilded Hace dos meses Supuestamente No me cabe duda De que esta Es una pieza clave En este Puzzle Con Tantas Con tanto alcance Podría incluir A miembros importantes Del gobierno Continuará Sigo pensando Que no es esa caja Creo que es la caja azul Guardemos Juicio parte 4 Bueno Juicio parte 4 Vamos a empezar Tuvo Cuatro partes La investigación Me parece que Dijimos ¿No? ¿No? Yo creo que va a haber Mínimo 5 partes El juicio Mínimo Nos queda Resolver La caja Y el disco Posibles secretos Que tengan que ver Con la trama Política Y luego La siguiente parte Va a ser La trama Política Aunque esta parte Ha sido larga Pero no creo que falte Una parte Creo que faltan dos Por lo menos Yo quiero ver Al ministro En el estrado Por lo menos Espero que no hagan Un continuará Espero que no hagan Un Ah, en el siguiente juego A lo mejor hablamos de esto Falta lo del padre De Iris Falta el tema De la tipa esta De Londres ¿Y por qué? ¿Era una espía? ¿Era una espía La rubia? Contratada por el ministro De justicia aquí ¿Así lo van a juntar? Faltan muchas cosas Ea Hasta cuando sea Será Vamos a dejarlo aquí Guardaré otra vez Para celebrarlo Y nos vemos La semana que viene Posiblemente el viernes Y más Narujodopolleces El domingo Y tal Por ahora Venga Pero ya va quedando Menos Pero aunque Aunque Esto no va a acabar Nunca Nos vemos Entonces Adiós ¿Por qué no responde La mierda? Un momento Ahora sí que terminamos Adiós Día 2 ¿Por qué? ¿Por qué? Adiós Más 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 Tres